El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Edgar González, hermano del beisbolista mexicano Adrián González, durante su visita al Estadio Francisco Carranza Limón, con todo respeto, y sin despreciar al resto, López Obrador afirmó que impulsará al rey de los deportes al beisbol. El mandatario destacó que construirá escuelas y campos de beisbol en todo el país para fomentar este deporte, aseguró que los jóvenes que no sean seleccionados, tendrán la opción de ser maestros de educación física. Ahora que ya soy presidente tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México por otra parte, el gobierno de la república rescatará. El equipo de los algodoneros, el cual estará a cargo del dueño de los diablos rojos, Alfredo Arpelú, el equipo de Guasabé regresó a las ligas del beisbol, a condición de que los sultanes de Monterrey, propiedad de Francisco González, ingrese a la Liga del Pacífico, según solicitó Omar Canizales, presidente de esa organización. También impulsará la Liga de verano. Prometió que al final de su sexenio, entre 60 y 80 beisbolistas mexicanos jugarán en las ligas mayores del beisbol, MLB, de Estados Unidos. Además, el director de este programa será el hermano del titán del beisbol, Adrián González quien trabajará en conjunto con la directora de la Comisión Nacional del Deporte, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara.